Oklahoma City quiere cerrar una pista de carreras ubicada en los terrenos de la feria, pero las personas que se oponen llevaron el caso ante un juez para que este decía. Bianca López estuvo ahí y nos cuenta más. Así es, Carlos, buenas tardes. Me encuentro afuera de la corte del condado de Oklahoma, donde hoy ambas partes dieron su versión ante el juez. Por años el señor Chuck Dennis ha corrido a autos de carreras y no ha encontrado una mejor pista que la de la feria estatal. Cuando encontramos las visas de carrera aquí en Oklahoma City, eran como encontrar una casa y todos eran muy amables. Y en ese lado de su esposa reconocen los cambios que necesita la pista de carrera y solamente piden realizar carreras por una temporada más. Solamente pedimos una temporada más para que nosotros podamos disfrutar de la pista por última vez. La ciudad de Oklahoma City quiere tumbar la pista por razones de violaciones, como las líneas de electricidad que deberían de correr 10 pies. La pista de carreras está solamente 8 pies. Hoy en la corte el juez escuchó el señor Lero Ingeniero que ha trabajado en varios proyectos de la feria estatal. Él mostró con fotos las diferentes violaciones que tiene la pista de carreras. Carlos, aún el juez no ha dado una decisión final, pero miembros de la pista de carreras piensan organizar una protesta donde demostrarán su desacuerdo con la ciudad. Reportando para T30 Noticias, yo soy Bianca López. Bueno, gracias Bianca.